Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Ya tenemos con nosotros aquí la cuarta parte de la entrevista con Raúl Ortega de Teca y de Entrenamiento, al que os recomiendo seguir en sus redes sociales que dejo en la descripción. Y estábamos hablando sobre cómo mejorar para las oposiciones de bomberos, aunque esto se aplica al mejorar el rendimiento en general, o a cualquiera que quiera mejorar en estas pruebas o en otras oposiciones. Y estábamos ya centrándonos en cada una de las pruebas. En el vídeo anterior hablamos sobre las dominadas y en este vamos a ver cómo podemos entrenar si queremos mejorar en la prueba de carrera, tanto de 1000-1500 metros que suele haber, como en la de más velocidad que suele ser de unos 100 metros. Así que os voy a decir que si queréis consumir la entrevista completa, consumir me refiero a escucharla o verla, pues lo podéis hacer con los enlaces de la etiqueta y la descripción. No me voy a enrollar más y os dejo con Raúl. Pues vamos a pasar a hablar sobre la prueba de carrera. Y lo primero, decís que yo de esta parte sí que no tengo prácticamente ni idea porque no he corrido en mi vida, pero ¿qué consejos considerarías como básicos en cuanto a la técnica de carrera? Pues la técnica de carrera es fundamental. La técnica de carrera te va a dar más economía de carrera. Te va a hacer que a una determinada velocidad tú consumas menos. Una determinada velocidad, si consumes menos, obviamente tienes mucho más margen de hacer un tiempo mejor. Es así de simple. Entonces, tener una buena técnica, fundamental. Y una buena técnica viene por practicarla como tal y por estar fuerte. Por tener una buena estructura que sea capaz de hacerte correr de puntilla, con la articulación de metatarsos. Y en definitiva, que seas capaz de elevar hasta arriba y empujar. Y en gestos concretos, ¿esto en qué se define? En plan, los errores, digamos, que suele tener alguien que no sabe correr. El problema común es entrar con talonando, con los pies talonando, entrar con el apoyo por delante en vez de bajar dentro de gravedad, correr muy agachado mirando al suelo en vez de correr arriba elevando la mirada con una zancada amplia. Esa zancada amplia, como decías, te la da al nivel de fuerza. La amplitud te la va a dar que tú tengas capacidad de empujar bien, de impulsar, que tenga un tobillo reactivo. La mayoría de la gente no tiene los tobillos reactivos, no es capaz de golpear al suelo con el tobillo y hunden los pies. Entonces, al hundir el pie, pues tiene mucho impacto, o sea, mucho tiempo de contacto y es tiempo que estás perdiendo. Y eso depende de la fuerza y técnicamente saber dónde tienes que meter el pie. Entonces, digamos que tienes que mantener el cuerpo erguido, digamos, y sobre todo intentas que la pisada no sea en el talón y que sea debajo de tu centro de gravedad. Sí, básicamente tendrías que correr como un velocista, aunque la que tenía carrera obviamente varía en función de la velocidad, pero todo el trabajo de velocista que determina el nivel técnico en velocista, la técnica como tal, la tienes que aplicar después a la carrera resistente. Claro, luego intentar, digamos, enfocar la energía y el movimiento hacia adelante. Buscamos una carrera fluida, es decir, buscamos una carrera en la que el centro de gravedad vaya así. Pero no queremos que haga esto. Piensa en un coche con muelles muy duros o un coche con muelles muy blandos. Si tiene un coche con muelles muy blandos, sí, absorbe muy bien la energía, pero va así, ¿verdad? Por lo tanto, se va moviendo en carretera. Y si se va moviendo, no puede correr tanto. Obviamente un deportivo, un superdeportivo, tiene los amortiguadores superduros, lo que hablábamos de ese maratoniano al principio. Y eso le hace que, ante los baches de un principio, vaya muy plano, vuela encima de la carretera. Si tú quieres buscar algo similar, y eso te lo da la rigidez de los traídos, te lo da la fuerza, la capacidad de empuje, y te lo da al que sepa, obviamente, técnicamente, dónde meter el apoyo en cada momento. Vale. Y, bueno, en cuanto a la preparación de las pruebas, ¿cómo lo plantearías teniendo en cuenta que tienes que mejorar tanto en los 100 metros, por ejemplo, como en un kilómetro, kilómetro y medio? Bueno, pruebas de velocidad hay también, depende del sitio. Para pruebas de velocidad suelen ser poco exigentes. Es decir, no piden unos 100 pasos. Entonces, y no suelen ser... Sí, bueno, en algunos sitios sí que puedes encontrar una prueba de incluso de 400, de 200, de esquí, depende tanto de dónde se haga. Pero habitualmente hay pruebas de resistencia. Son las más habituales. Y las pruebas de resistencia van, pues, de eso, desde un kilómetro a tres. Entonces, eso lo podemos encajar dentro del medio fondo. El medio fondo que hay que distinguir principalmente. ¿Cuál es la intensidad a la que se desarrollan esas carreras? No tiene nada que ver el medio fondo con la maratón. Es decir, la maratón se desarrolla aproximadamente a un 15, 20% menos de lo que sería la velocidad del consumo máximo de oxígeno. Y las carreras de medio fondo sí que van a intensidad máxima. Entendida del máximo como el consumo máximo de oxígeno. O la velocidad del consumo máximo de oxígeno. Entonces, obviamente, en ese tipo de trabajo, el trabajo de alta intensidad, de intervalo de alta intensidad, es muy importante. Más sobre todo porque tiene mucha incidencia sobre el consumo máximo de oxígeno. Que, en este caso, quizás puede ser una de las variables más determinantes. Porque si observa a los medios fondistas, veis que su consumo de oxígeno son más elevados incluso que los maratonianos. ¿Por qué? Porque los maratonianos dependen de otras variables. En este caso, umbral elástico, umbral anaeróbico, por ejemplo. Entonces, discriminar dónde está esa prueba y saber que tienes que trabajar, pues, obviamente, lo más específico para mejorar en algo, que es hacer lo que más se parece. Pues, trabajar con trabajos de alta intensidad, con intervalos de alta intensidad. ¿Quiere decir eso que los rodajes no son importantes? Sí, la carrera de baja intensidad es importante. Pero el tiempo es limitado para entrenar. Entonces, yo sí que buscaría estímulos más específicos. Por eso, siempre me centro más en la alta intensidad. Con dos días a la semana que trabajes así. Un día, quizás, con distancias más cortas. Otro día, con distancias con intervalos más largos. Intervalos largos me refiero a entre 1 y 4 minutos. Intervalos cortos, podríamos decir, desde 2 para abajo. Vamos a hacer esa horquilla ahí, intermedia. Pues, un día sí, otro día de la otra manera. Y, a lo mejor, un tercer día, un rodaje variable, el típico farle. Sin demasiada intensidad, pero tampoco es un trabajo regenerativo. Creo que sería un enfoque ideal. Y si luego hay pruebas de velocidad, pues, obviamente, el trabajo de fuerza en el gimnasio, del tren inferior, es fundamental. El trabajo de técnica de carrera es fundamental, porque para correr rápido hay que correr bien. Esa técnica de carrera directamente incide en la resistencia, por lo tanto, ya están matando dos pájaros de un tiro. Y correr rápido, así de simple, entrenar con medios de entrenamiento propios de la velocidad. ¿Cuáles son los medios de entrenamiento propios de la velocidad? Desde el trabajo con arrastre, del trabajo con cuesta, pliometría, que al final las pliometrías las puedes meter dentro de la técnica de carrera igualmente, porque van a incidir en la economía. Trabajo con vallas, en fin, todos los medios atléticos que tengamos a nuestra disposición. Y eso, unido a lo que es lo más específico, lógicamente. Si quieres correr rápido, corre rápido. Una vez que hayas hecho todo eso, que trabaje a la distancia que tengas que trabajar, por encima y por debajo. Entonces, digamos que haría sesiones con diferentes distancias o tiempos de intervalo, digamos. Y luego, para mejorar la velocidad, pues también haría entrenamiento de velocidad, aparte de complementar con el entrenamiento de fuerza. Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, ¿consideras algunos ejercicios más idóneos para tener una mayor especificidad y que transmitan más esto? Obviamente, todos aquellos ejercicios que impliquen a la musculatura encargada de correr y que se desarrollen en planos y vectores de fuerza similares a los de correr, sobre todo que esto es horizontal, y son fundamentales. Entonces, desde la sentadilla, los movimientos olímpicos, a pesos muertos, a gistrar, en definitiva, todo ese tipo de ejercicios que todos ya sabemos la incidencia que tienen sobre el rendimiento deportivo. Ejercicios aislados, monoarticulares, no son lo más adecuado desde el punto de vista funcional, por debes meterle el apellido, pero pueden sumar siempre y cuando estén justificados, totalmente. Obviamente, tendrás que trabajar muchas veces la cadena posterior de manera aislada o la musculatura del pie o del tubillo o lo que sea. O tener en cuenta incluso que estos ejercicios no te fatigan tanto como los otros y a lo mejor te permiten añadir un plus de volumen de entrenamiento sin que te llegue a fatigar en exceso. Pero bueno, ahí que es lo que te decía antes, hay que tener cuidado con ese plus porque luego hay que hacer otra cosa. Entonces, como entrenamiento de fuerza enfocado al corredor, normalmente suelen ser volúmenes muy bajitos, con mucha calidad y con carácter del esfuerzo relativamente bajo. O sea, porque en determinadas temporadas o periodos tú quieras tener un carácter del esfuerzo más alto porque quieres mejorar ese 1RM dinámico o esa fuerza isométrica máxima o lo que sea. Pero normalmente dejando mucho margen, muchas repeticiones en reserva, moviéndose rápido, buscando objetos específicos y en definitiva desarrollando ante un determinado nivel de carga altos valores de potencia que es básicamente lo que nos interesa. Vale, ¿y el entrenamiento sería entrenamiento pesado o un entrenamiento más ligero y más explosivo? Mira, esto llevo varios semanas, meses ya leyendo sobre esto. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. Si te especializas, si eres velocista, se podría dar una receta mucho más sólida y cerrada. En este caso, ¿qué hay que hacer de todo? Que no eres un especialista en velocidad, que no eres un especialista en resistencia. La combinación de carga es la clave. Es que me vas a decir, eso es currir el bulto. Es que es la realidad. Un tío que entrena pesado, entrena ligero y muévete rápido. ¿Entiendes? Aunque el levante es pesado, muévelo con la máxima intencionalidad. Aunque el levante es ligero, muévelo con la máxima intencionalidad. Combina ese tipo de entrenamiento a lo largo de los meses y semanas. No abuse del volumen. Dale un par de veces de frecuencia a la semana y mezclalo con todo el otro. Y tendrá éxito seguro. Luego ya podrás a fines de mes. No sé si es ese sentido. Sí, sí, sí. Al final... Al principio, dos, 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 dos. Una frecuencia de dos, de tres a cada cosa. Claro. Y ahora ya que hemos visto un poco las bases, digamos, para este entrenamiento, de mejoras tanto en la carrera de más larga distancia como en sprint, digamos. ¿Podrías darnos un ejemplo de una planificación combinando esto? ¿Un ejemplo básico? Mira, por ejemplo, bueno, ¿en microciclo o una semana? Bueno, como te parezca, tío. Tiene que hablar. Si te va a meterse más allá, tendría que coger el ordenador y leerla. Por ejemplo, una semana, para que, digamos, nos vaya a servir a largo plazo. Venga, vamos a meter... Nos vamos el lunes por la mañana y empezamos nuestro calentamiento, luego lo que vayamos a hacer. Y en esa sesión, ¿qué meterías? Trabajaría, quizás, de manera muy específica con las cuerdas, con las dominadas. Por ejemplo, las tracciones de manera muy específica, lo que te decía antes. Sin lastres, quizás, simplemente centrarse en la prueba como tal. Poco volumen, lo que te decía, al momento que tengo una pérdida de volumen excesiva en repeticiones o de chispa de velocidad en la cuerda, me salgo. Me voy y practico salto al foso de manera específica porque tiene también salto al foso, ¿vale? No estoy hablando de meter carga ni nada, simplemente practicar el gesto, lo practico. Puedo meter ya, después, un trabajo de técnica de carrera, que, digamos, ese trabajo de técnica de carrera lo puedo englobar dentro de la faceta de velocidad y de la faceta de resistencia porque suma para los dos. Quizás algún trabajo de pilometría un poquito más intenso y, pues, que alguna serie de velocidad a modo de preactivación, por ejemplo, para la resistencia. Lo hacemos de preactivación para la resistencia y, además, estamos trabajando o entrenando la resistencia. Una vez hecho eso, nos puede haber ocupado quizás una hora, pues, vamos a ocupar media hora de volumen, de trabajo, de alta intensidad para la resistencia. Pues, ese día, por ejemplo, por seguir un poco con la dinámica, podemos hacer series cortas por seguir un poco la dinámica de velocidad y no entrar en un entrenamiento de intervalos muy largo que quizás necesita un poco menos de fatiga o hacerlo más solo, ¿vale? Y, pues, podríamos hacer, yo qué sé, entrenamiento de intervalos de tiradas cortas de 200 metros, por ejemplo, que ahí vamos a meter tiempo, pues, yo qué sé, de un minuto quizás para cada serie con recuperaciones de entre 30 segundos y un minuto. Una densidad de 1,1 o 1,05, que, digamos, sería la receta habitual para ese tipo de trabajo de intervalos. Intentamos que desde la primera ya subamos la dinética del consumo de oxígeno y a partir de ahí con las recuperaciones jugamos para mantenernos en una frecuencia cardíaca y un consumo de oxígeno elevado. Por lo tanto, incidir directamente sobre parámetros de consumo de oxígeno. Como son series rápidas, también estamos incidiendo en parámetros de, pues, de técnicas de carrera, en aspectos neuromusculares, en la propia fuerza en sí porque hay que correr rápido y estamos mejorando la velocidad con distancias más largas también. Sería una sesión tipo, por ejemplo, no sé si te vale el martes. Pues, yo quizás entre ya los esfuerzos, si hay tiempo de doblar sesiones, en ir por la mañana al gimnasio y ahí es donde, por ejemplo, podemos levantar pesado para el pre de banca, para la dominada, quizás hacer algún trabajo enfocado al tren inferior también, o hacer una sentadilla y algún tirón, un movimiento olímpico con volúmenes cortitos, carácter del esfuerzo también bien ajustado, carácter del esfuerzo bajo, carácter del esfuerzo nos referimos a dejar repeticiones en reserva. Y por la tarde, pues, me iría a nadar. Ya hemos visto que hemos dejado un periodo por la tarde de un intervalo grande. ¿Cuál sería lo ideal? Pues mínimo tres horas. Mínimo. Que vayas, comas, eches la siesta, pero si puedes más, mejor. Por favor, el miércoles podríamos repetir quizás la primera parte del entrenamiento del lunes, otra vez trabajar la cuerda, quizás el pre-banca de manera específica, similar a la prueba, y volveríamos a meter una sesión de resistencia, pero ya en este caso podríamos ir un poco intervalo más jodido, más largo, ¿vale? A lo mejor, yo que sé, he periodo de 2, 3, 4 y hasta 5 minutos, que eso se puede traducir en tiradas que pueden salir desde un 400 hasta un 1.200, tiradas bastante más largas. Ahí sí que es verdad que habría que aumentar la recuperación. Y normalmente los volúmenes, en ese caso, pueden, pues, de hacer el mismo volumen competitivo, por ejemplo, si es un 2.000, pues, de forma fraccionada, hacer 2.000 metros, duplicarlo, triplicarlo, ya hasta cuatriplicarlo a veces, depende, ¿no? Eso ya es mucho, pero normalmente entre 2 y 4 veces el volumen de la prueba. El jueves podríamos repetir la misma estructura que el martes, es decir, fuerza... El miércoles descansaría, ¿no? No, perdón, que estábamos en el... Es que creo que nos hemos quedado en el martes, a lo mejor estoy liando. Martes, no, no. El miércoles hemos dicho, no, el martes hemos dicho que hacíamos natación. Ah, vale, perdón. Y hacíamos gimnasio. El jueves podríamos hacerlo del martes. El viernes se podría hacer ese trabajo de velocidad específico también, de técnica de carrera antes, de salto, de practicar todas esas pruebas propias del atletismo. Y ahí quizá me den un rodaje variable, un farlet, un rodaje más largo después de todo eso. Y el sábado podríamos ya optar también por, quizá por ir a nadar, que de eso llevamos solo una sesión. Y quizá también, pues yo que sé, hacer una sesión de, no sé, en la que trajemos la cuerda, la dominada otra vez. De nuevo, es que todo depende de lo que cada uno tenga que mejorar. Claro, lo que es la cantidad de días, pero bueno, lo que es el enfoque de cada una de las sesiones, lo veo bastante bien explicado. Sí, sí, tío, se ve más o menos una frecuencia o dos de cada una. Es que yo estaba pensando en alguno que tuviese en mente, pero es que no los tengo delante como tal y más o menos algo. No, no, sí, bastante más detallado de lo que quería, sí, la verdad. Y hasta aquí llega la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y si es así, no dudéis en dejar la manita arriba. Si os ha gustado, si no, también podéis dejar manita abajo o decirme lo que queráis en comentarios, insultarme o decirme cosas bonitas. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal y te gustan estos vídeos, suscríbete porque estamos subiendo prácticamente todos los días. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bua! ¡Gracias!